En la mítica calle 11 del Vedado Capitalino, donde vivió muchos años Celia Sánchez, comenzó el programa de actividades por las seis décadas de la Oficina de Asuntos Históricos, fundada por la heroína revolucionaria. Esta oficina comenzó a gestarse desde los días de la lucha en el llano, cuando conservó algunos mensajes, documentos sobre el aseguramiento logístico, cartas de Fran País o de Fidel, o el diario de campaña del joven capitán Raúl Castro Ruz, que decía que aquellas anotaciones valían más que el tesoro más fabuloso del mundo. Como parte del homenaje, tuvo lugar la cancelación de una emisión postal inspirada en la obra del pintor cubano Orlando Hernández, que nos acerca Celia desde una perspectiva más humana. También la Dirección de Cultura de Plaza de la Revolución entregó la distinción Plaza Distrito Cultural al colectivo de la Oficina, vinculado durante 60 años al trabajo de la comunidad. Para continuar juntos esa labor cultural, revolucionaria, comunitaria, en función de los valores humanistas y patrióticos de las nuevas generaciones de cubanos. Fidel, Celia, esta también es tu plaza. Hoy los vecinos del edificio 1007 salvaguardan el legado de Celia y Fidel. Una mujer que defendió, sobre todo en nuestra infancia, en nuestros niños del barrio, la importancia del arte, la importancia de saber lo que importa un árbol, lo que importa un animal, lo que es hacer barrio. Yo recuerdo a Celia preparando el ejidaco para la fiesta del CDR. La recuerdo llevando el café por las tardes a los compañeros que hacían guardia, y por las madrugadas también. Las personas venían a ver a Celia para que les ayudara, se diera a la ventana con el pueblo. Era, como decir, la válvula de escape de todos los problemas que había, de las cosas, del obrero, del campesino, el que tenía un problema grande y venía a ver a Celia para que les supiera el problema. Y Celia era la madrina, bueno, eso es lo que les puedo decir. El momento cultural estuvo a cargo de la Academia de Canto Mariana de Gonich, estando el teatro lírico entre los preferidos de Celia. Su ejemplo continúa en la oficina de asuntos históricos, cuyo archivo atesora las memorias de la revolución. Especial para la Mesa Redonda, Ranzay Mora y Angélica Arce Montero, Ideas Multimedios.